Espero que me claves, amarillas, verdes y ondulantes colinas Me sorprendo a mí misma, así feliz 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 Un caballo pardo, un susurro Otras niñas Y más niñas Niñas, niñas, niños y niñas Escocia Me sorprendo a mí misma, así feliz Escocia Me sorprendo a mí misma, así feliz Fue amante de su hermana Ariel era ella Ariel era ella Ariel era ella Me sorprendo a mí misma, así feliz Me sorprendo a mí misma, así feliz Otras niñas Más niñas Niñas, niñas, niños y niñas Otras niñas Más niñas Niñas, niñas, niños y niñas Niñas, niñas, niños y niñas Niñas, niñas, niños y niñas Niñas, 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 niñas Niñas, niñas Niñas, 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 niñas Me sorprendo a mí misma, así feliz 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 Espero que me claves, amarillas, verdes y ondulantes colinas Me sorprendo a mí misma, así feliz Gracias por ver el video